Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver el resumen semanal. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato levantaron el paro de actividades que mantuvieron durante 12 días en protesta por los casos de acoso sexual e inseguridad y la falta de atención adecuada por parte de las autoridades tanto universitarias como municipales y estatales. Como recordatorio de la protesta, los estudiantes dejaron pintas y murales en las sedes San Carlos y Forum de la Universidad. Esta semana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, exhibió la inasistencia de algunos gobernadores a las reuniones de seguridad, entre ellos el de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien confirmó que no ha asistido ni asistirá a dichas reuniones, ya que en ellas no se toman decisiones. En la misma declaración, el mandatario estatal anunció la próxima llegada de la Marina nuevamente a Guanajuato. En total, 14 personas originarias del municipio de San Felipe fallecieron durante un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Zapotlanejo de Patitlán, en Jalisco, la madrugada del miércoles cuando el chofer de la camioneta de pasajeros donde viajaban dormitó y se impactó contra un tráiler estacionado a la orilla del camino. Resultado del percance, quedaron además ocho personas heridas. Entre los fallecidos, había familiares del alcalde sanfelipense Eduardo Maldonado García. Fue asesinado a tiros el encargado de despacho de la Comisaría General de Seguridad Pública de Acámbaro, Jorge Valtierra Herrera, la mañana del jueves, cuando salía de su domicilio alrededor de las ocho horas. Su escolta, Álvaro Villegas, también murió producto del ataque. Ambos alcanzaron a ser trasladados a un hospital. Sin embargo, a la postre fallecieron. El Pleno del Congreso Local aprobó el Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el año 2020, cuyo monto es de 83 mil millones de pesos y contempla aumentos significativos para los sectores seguridad, salud y educación. Para la Secretaría de Seguridad Pública, el presupuesto será de 4 mil 200 millones de pesos, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el año 2019, que fue de 3 mil 400 millones de pesos.